Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Mujer abandona a su bebé de tres meses en negocio de picota. Le dijo a la dueña que por favor la cuide un momento, pero nunca regresó. La niña fue entregada a la policía y recibió leche materna de una madre suboficial. Policías y serenos de Morales intervinieron a sujetos involucrados en el desmantelamiento de trimóviles y recuperaron partes de vehículos que fueron robados. Se trataría de integrantes de una banda que roban y luego desmantelan los vehículos. Aportantes a la ONP marcharon esa mañana por calles de Tarapoto y realizaron un plantón frente al local de dicha institución. Exigen se promulgue ley de devolución de aportes. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.